¡Gracias! Un, dos, tres, tres, gracias, el programa de todos, dos, tres, tres, gracias, nuestra cita diaria. Un, dos, tres, tres, gracias, lo que tú quieres ver, lo que tú quieres ver. ¡Gracias! Entonces, gracias a ustedes, gracias a los chingres, chicos, gracias a él. exactamente yo empecé pues muy digamos muy chiquita en la televisión cuando empecé con mi práctica que arranque a hacerla en enlace y fue una época pues muy bonita maravillosa de ahí ya como lo dijiste pase a telemedellín y luego en cosmovisión yo estuve trabajando en muy masculino era la asistente de dirección de ese programa y me tocó justo como la transición de que se volviera productora de televisión a que fuera canal cuando pasó eso me acuerdo que ahí era que nos encontrábamos yo veía a lucerolguita y a diana porque ellas iban a cosmovisión pues a emitir desde allá el programa a grabarlo y yo me acuerdo que iban a hacer un casting para el hombre de la casa y yo conocía mucho a juan ignacio y me acuerdo que me dijo por qué no vienes y haces el casting y yo bueno listo yo y yo y lo resulta que llegué al casting del hombre de la casa y al ladito estaba el casting para las tres gracias y me dijeron bueno ya no me acuerdo si fue que me había dicho yo ya te tenía en ojo y de ojo y lucero es gracia no ella también está muy joven está muy chiquita y yo sí hágale caso ya chiquita pero ya es capaz ella es una niña muy inteligente pero es que la verdad es que bueno es que yo sí estaba muy chiquita y yo me sentía muy chiquita además porque pues ustedes dos ya eran mamás sabían manejar todo el tema de la casa y yo sentía que que en ese momento pues complicidades ya la transición a las tres gracias era como como unos temas que yo no iba a dominar entonces más o menos me enseñaron muchas cosas desde las diferencias en la lechuga en la cocina pausa este tiro es demasiado demasiado charro esto fue maría camila estudio del teatro de la universidad de medellín donde hacíamos también nuestro programa cuando salimos de cosmovisión ya el nuevo socio del programa fue el teatro de la universidad de medellín y de ahí entonces un invitado preparando cualquier receta puedes contar tú la anécdota obviamente va a tener al cual o sea este este yo no me acuerdo quién era exactamente pero entonces él dijola el que vamos a hacerlo con lechuga batalla y yo lo miré como a como así pues como que yo no entendía pero no te puedes mirar porque también siempre ha sido la estructurada, la organizada, la puesta en orden y de todo, entonces Camilo miró con esa dulzura y esa elegancia que la caracteriza y le dice ¿cómo así? es que existen distintos tipos de lechuga ¡qué belleza! bueno, desde ahí aprendí mi lección y bueno, me puse en las pilas, bueno, no mentiras, pero el caso es que ahí fue que arrancamos y sí, evidentemente yo me sentía como que de pronto yo decía, pero ¿cómo voy a encajar? ¿cómo a la gente le va? no sé, además era como ponerme, como llenar unos zapatos que eran muy grandes, que eran los de Diana, Diana se acababa de ir a ella la querían, la siguen queriendo mucho, pero como que en un momento yo decía, es que yo no tengo que reemplazar a nadie, yo ahí tenía nueve meses de embarazo, esa foto que acabamos de hacer y ese fue el éxito Camilo, o sea, la gente te quiso desde el principio porque tú no llegaste a mostrarte como otra sino como eras tú y definitivamente por eso la gente se enamoró de tu dulzura, tu calidez, además tu inteligencia, porque pese a ser digamos, la prudencia, sí más niña en ese entonces, de todas maneras siempre una mujer como con mucha inquietud intelectual, con algo que también fortaleció mucho el programa a través de la estructura que siempre le diste a cada una de las notas. Es más, miren, ahí estamos viendo la foto del primer día de la transición complicidad de las tres, gracias. No se me olvida, no se me olvida ese día. Qué bonito. Sí, ay, no, de verdad que son muchos recuerdos, los mejores momentos yo pienso en las tres gracias y solamente como que me puedo reír pues es que no hay como otra opción. El pelero, ahora peli oscura. El pelero era peli oscura. Estaba en embarazo. Ahí estaba en embarazo. Cacachetoncita ahí. Pero sí tenía un montonón de pelo y en una época le dio por hacerse la capul, ¿te acuerdas que a Emo? Cuando se pusieron primero a Emo. No me dio. Esperi, verá, a mí no me dio. Lo que pasa es que yo llegué y en ese momento me fui a donde un peluquero. Y la trasquilaron. Te trasquilaron. Y Wangui, a mí me gustaba mucho la capul, pero Wangui se le fue la mano y pero como que nos hicimos los bobos los dos. Y me acuerdo que por esa época tenía una, mi mejor amiga, estaba viviendo en España y recién llegó y me va diciendo, es que, ay, Cami, estás con la capul catalana. Y Cami llegaba, yo me acuerdo que te hacías un chulo, te hacías un chulo en la capul y le dabas con tu chulo como un cacho acá, pero para que le estirara, que me crezca. Es que eso era acá, de verdad. Como mordisqueada, como mordisqueada. Ay, no. Horrible, Cami. Como cuando uno motilaba las muñecas. Sí, así, tal cual. Como la barbita estilada, así, tal cual, así era como ellos estaban. Pero además hemos pasado por momentos muy claves de la vida, Cami, porque cuando tú entraste con nosotros, eras soltera, no estabas todavía con Miguel, ni riesgos como del embarazo. Nada, la vida nos ha cambiado y nos ha llevado a compartir muchas cosas juntos. Muchísimo. Y sobre todo, yo pienso que una de las... O sea, mi sentimiento hacia las tres gracias, pues sé que hoy estamos celebrando el aniversario de Teli Antioquia, pero es innegable hablar de las tres gracias. Es un sentimiento de mucha felicidad, pero sobre todo de muchísima gratitud a las vilches como tal, porque es que han sido... Me han permitido ir y volver las veces que yo he querido. O sea, ¿quién se da ese lujo? Entonces, de verdad que yo se los he dicho a ustedes siempre, pero pues qué rico volverlo a hacer públicamente. Las gracias porque... Ay, que me voy para no sé dónde. Listo, váyase tranquila, licencia, toda la cosa y vuelva. Y lo más rico es que en eso se ha logrado crecer la familia. Entonces, ahí ha logrado llegar... Mira, por ejemplo, Lina. Aquí estoy. Lo que fue un reemplazo y mira en lo que terminó. Así es, Cam. Eso ha sido muy chévere. Cam, y sabes que siempre te admiré muchísimo, aparte de esa personalidad, como dice acá, como también puestecita, tu dulzura. Tienes una combinación muy bonita. Tienes de todo un poquito y eso me encanta. O sea, ese arte que tenías con las manos... Que tienes, perdón, si nos hace mucha falta. Los últimos... En los últimos meses que estuviste en el programa, lo que nos mostraste a través de las manualidades enriqueció también mucho el programa. Y tu Instagram, obviamente la gente decía, Cami es muy buena. Y fue como un talento que te vimos ya al final. Yo dije, ven, Cami. Le deberíamos poner así, las marialidades. Y deberías lanzarlas. Tiene la habilidad de poner todo bonito. Y sabes qué, es una deuda. Es una deuda que tengo, que me acuerdo que la hice también públicamente, pero es una deuda que tengo conmigo misma porque sé que me gusta mucho, lo disfruto mucho. Lo que pasa es que, niñas, se los juro que hay veces hay tantas cosas por hacer acá que hay veces que no me da el tiempo. La vida te cambió. O no, yo lo he sacado más bien. La vida te cambió. Vamos a ver un pedacito de un programa donde participamos juntas, Cami. ¿Listo? Para que sigamos compartiendo más recuerdos esta tarde. Ah, buenísimo. Lo que tú quieres ver, lo que todos queremos ver, todos los televidentes de Las Tres Gracias que ya están en esta cita que tenemos desde la una y media hasta las tres de la tarde y que, por supuesto, agradecemos que nos estén acompañando porque de verdad tenemos un programa que hacemos con mucho corazón, con mucho amor y sobre todo con los intereses de ustedes, con las cosas que sabemos que no solamente les gustan a las amas de casa, a las señoras de la casa, sino también a los hijos y a los esposos. Bienvenidos a Las Tres Gracias. Hoy tenemos este programa pregrabado, así que no nos pueden llamar, pero recuerden que también tenemos un correo electrónico por el que nos podemos comunicar. LasTresGracias.com.co es el correo por el que podemos conversar de diferentes cosas. Nos pueden dar sugerencias, nos pueden dar comentarios, nos pueden decir qué quieren ver en nuestro programa o también, pues no sé, todas las ideas locas que también se les puedan ocurrir. Así que bienvenidos a su casa. Una niñita, una bebé. Es más, si quieren comunicarse conmigo, háganlo a través del correo electrónico. Eso te iba a decir, es que Las Tres Gracias, arroba Las Tres Gracias, no sé qué, en internet. Sí, 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 no había Facebook, no había Instagram, no había nada de eso. Nada. Bueno, para actualizar a la gente. Es muy triste porque no... Ah, bueno, termina, 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 termina. No, que iba a decir que me da mucho pesar porque no hay tanto registro de esos momentos porque pues como no existían las redes sociales, no teníamos eso, entonces no tenemos tanto registro de esos momentos desde el principio. Eso me va a pesar. Pero bueno, no, te cuento que yo tengo una caja repleta de DVDs con toda la historia del programa, pero repleta, repleta, repleta. Buenísimo. Bueno, Cami, hasta de Cacete de BH, Cami, actualicemos a los televidentes, ¿dónde estás? ¿Qué es de tu vida en este momento? Bueno, ¿cómo les parece que ya hace nueve meses? Sí, hace nueve meses nos vinimos, ¿cómo te parece? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, nos vinimos a vivir a Estados Unidos por una oportunidad laboral para mi esposo, fue algo que no estábamos buscando, fue de esas cosas como que te las mandan y como que, Dios mío, ¿esto cómo vamos a decir que no? Una oportunidad muy grande laboralmente y pues fuera de eso una oportunidad muy chévere para nosotros como familia, siempre nos ha gustado, pues ya lo habíamos hecho antes cuando nos fuimos a vivir a Texas y después nos fuimos a vivir a Minneapolis por un tiempo cortico, pero hemos creído como firmemente como en esa, no sé, en esas posibilidades que te da vivir por fuera, tantas cosas que son muy ricas, entonces estamos viviendo en Michigan, pues muy lejos, muy arriba en Estados Unidos. Y muy frío. Esto es lo que se conoce y muy frío, lo que se conoce como el Midwest, es un lugar absolutamente espectacular, es divino, 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 lleno de árboles, hay lagos, es súper bonito, la calidad de vida pues les digo que es insuperable, entonces muy bien, ¿no? Súper bien. Feliz con las dos hijas cada vez más lindas, creciendo, aprendiendo, aprovechando las oportunidades que la vida les da como familia. Exactamente. Sabes que aquí en nuestros corazones siempre tienes un lugar que es irreemplazable, aquí, mira, nos dejaste a Lina que yo me acuerdo cuando tú te digo así, yo, ¿qué te parece Lina Mantilla? ¡Me encanta, me encanta! Me hizo barra también. Exacto. Yo te paso la comisión, tranquila, todos estos años van corriendo. Lugar en nuestros corazones y lugar siempre que tengamos oportunidad de compartir espacios a nivel profesional, Cami, porque estar al lado de personas como tú siempre lo hacen a uno ser feliz y crecer. Así que gracias, besos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, gracias, las quiero mucho, las adoro y a todas las personas también de Teleantioquia, vea, el abrazo así más apretado, que los quiero, los quiero mucho, mucho, mucho y felicitaciones porque Teleantioquia es mejor dicho, sobra. Qué casa tan hermosa, eso se ve divino y súper organizado. Espero que tengas cuarto para todas nosotras, besos y abrazos, mi Cami, te quiero. no dejamos de conversar, ahí vengan, claro que sí, un abrazo en verano, miren, vamos a ver, seguir recordando más aparte de este programa de estos 38 años que hoy celebra Teleantioquia y ya regresamos con más invitados. Qué linda, que hoy fíjense la Feria de Flores en las tres, gracias. Exactamente. Vamos a conocer cuáles son todas esas actividades que nos llenan de orgullo, que nos encantan que ustedes a través de Internet en diferentes partes del mundo también las siguen y que nosotros aquí en nuestra ciudad las podemos vivir pero con toda la pasión y con toda esa energía que se necesita. Aproveche, no sé, apunto cuáles son todas esas actividades para que de una vez se programe y para que pueda conocer cuáles son esas ferias o esos eventos ideales para poder estar y pasar de lisión.